Hola, vamos a hablar de los que nos ayudan a hacer un contenido de los que nos ayudan a hacer, se nos ayudan a hacer un saludo para los que nos ayudan a hacer un saludo. ¡Mamá! Bueno, la unidad de las personas, se han pasado por mucho tiempo, que se han pasado en el mundo, se han pasado bien lo que les despejaron. se han pasado y se han pasado en el mundo, y la gente que se confundó en el mundo, Eta hués kajun eartipasunodeta eta zingi bajun. Eta bueno, miren behar chugaru badañean ekan duduko yo. Juste mehiz de behiz hau. Eta huéskak? Eta, horrek? Txapelketa eguruz jade egio neodekere ez zit juta horra zue du... Gurtot zuen festela siak ere. Kanta du bintu, badek? Eta, horrek? Eta, horrek? Eta, horrek? Gau bintu eitak gelo. Bai, ea minatze zuen. Bueno, pronto ya, venga, vamos a más. Chabel que la goberrilla, Miren las ruas quincellas, Pudan el riqui currutu díden lana y pararrilla, Es al de narra en guztinak, Perenitxe pelcho berriñak, Gure zora urak, Inlutxe gorrak, Apropos tarriñak. Ederlanetik asita, Margarita, smargarita, Ibrizanak naiste da sortu, Ainkas te kritika, Es alizak ebolita, Bizitza honen praktika, Izan bizitza, Ema etxetan, Baten agarrita. Ederanak, 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 Chau chiquea sedion, eniante nao txan daion En patra baken del duro esenon, sirena morion Maiz benak esetza dion, emaiz a kraken inzion Hidiumbe eta kopetei una koazitza izkion Arto lanzen batate, enak hartuaren bate Alda beneko inore zaino geratu lapate Zeb asustota empate, mei duratza batukate Aikakaperi ez zuen hartze, askerzen erate Azkenean kure dama, aipatu azkere ama Kinalarekin boko mitu egin dakolana Emele zira kontlana, inubea bananbana Jeno batera esan bezaru mani mohoiana Emele zira kontlana, inubea bananbana Jeno batera esan bezaru mani mohiana Ghiuakako aiku Boko, batera esan gaia, boko erratu batatua Buen bita esan da, esan eparekatua boko Boko, ego de presenzi askerzen esan Boko haranayzira ratuna eskatate Gracias.